¡Karnash jamás será detenido! ¡Olvida la ciudad! ¡Pintaremos todo el mundo de rojo! No es Binky, pero servirá. ¿Un oponente que piensa que puede derrotar al Caos? ¡Ya lo veremos! ¿Qué es esto? ¿Otro juguete para entretenerme? ¡Soy locura! ¡Soy Caos! ¡Soy Karnash! Pasaré esto, tal como lo hice con los muros de Rikers. ¡Buenos tiempos! ¡Yo mismo destrozaré esto! ¡Hagamos una matanza! ¡Parece que tú necesitas a Karnash! ¡Nada se mete en el camino de Karnash! ¡Patético! ¡Pude haberlo hecho incluso sin mis poderes! ¡Esa ha sido una buena distracción de causar estragos! ¡Ah, bueno! ¡A terminar! ¡Ahora me pertenece a mí! ¡Mío! ¡Mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creo que no! Obviamente es muy aburrido para que me encargue. ¡Hora de crear arte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Esperan que use esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tienes oportunidad contra la encarnación del caos! ¡No puedes dominar a un simbionte malo! Karnam es más grande que el resto. ¡A Karnam no le gusta! ¡No! Karnam no puede usar esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A divertirse! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le pertenece a Karnam! ¡Ja, ja! ¡Déjame! ¡Déjame intentar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenos tiempos! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me gusta esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nada detiene a Karnam! ¡No! ¡Esto no es para Karnam! ¿Por qué? ¡Oh! ¿Vienen a jugar? ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Esto no es problema para Karnam! ¡Oh! ¡Nada bien! ¡Oh! ¡Algo en el camino de Karnam! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh!